Quédate ahí porque te mostramos la segunda parte de lo que fue en Novias Glam. En este caso vas a ver quiénes fueron las invitadas de este gran evento y por supuesto estuvimos hablando con el diseñador Claudio Cozano quien nos contó acerca de las últimas tendencias en vestidos de alta costura. Aquí estamos con Tiny Soledad que son las grandes modelos que nos vienen a visitar aquí en Novias Glam. Bueno bienvenida a Alfa Tucumana, bienvenida a Tucumana aquí en un evento muy importante para todos nosotros. Sí, sí, lo vemos. La verdad que estamos impresionadas por la organización, por todo lo que estamos viendo acá en Novias Glam y bueno y el desfile también con una super pasarela acá en el Hilton. La colección es increíble que ustedes mujeres van a poder ver y después bueno, elegir también, ¿no? Tienes un poquito de lo que me van a decir ya. Y un poco la colección de Cozano y tenemos que ver lo que se viene acá también, ¿no? El material tucumano que tenemos, pero bueno seguro que va a estar de primera calidad y le vamos a estar presentando todas las tendencias para este otoño-invierno así que la disfruten, que vayan anotando para que sepan que se pueden poner este invierno. Es muy importante porque el invierno está empezando y ustedes modelos son elegibles para todas las chicas que quieren saber qué te vas a usar en esta temporada. En tu caso, ¿qué es lo que vas a usar en esta temporada? Yo hay algo que digo que nunca puede faltar para mí en el placar de una mujer y más cuando viene el invierno. Bueno, aparte un buen jean y una buena remera, una buena camisa blanca. Siempre es un buen tapado, color nude, blanco, negro. Y después bueno, culovers. Hay que animarse a las bucaneras saltas, a los alas sombreros. Hay que usar porque el invierno nos da ese momento para poder usar todo lo que queramos. Aparte siempre que se sale igualmente no estás tan abrigada. Cuando vas a salir de noche, por ejemplo, te pones un abrigo, como bien decía Taina, y de repente tenés un vestidito. El negro no falla en invierno, ya lo sabemos. Los azules, los azules es este invierno espectacular. O tener un buen pantalón o unas leggings negras con una camisa. La verdad que podés estar canchera y divina, encontrar tu estilo y jugar con los diseños y la ropa. Está buenísimo. La mujer se tiene que animar a usar de todo. Colores. Y siempre botas, saltas, vacas. El invierno nos da para poder divertirnos a la hora de vestirse. Así nos envían en este gran desfile de Basta Moda Show de Roberto Pérez Nazar. Así que bueno, un placer Tucumán que nos haya recibido. Sepan en nosotros los civiles ustedes. Gracias por tanta buena onda y gracias Tucumán. Esperamos volver muchas veces más. Muchas. Aquí estamos con el gran invitado de la noche, con Claudio Cozano. Bienvenido a Alma Tucumán. En este caso presentando una colección impártida para todas las novias o las invitadas a los eventos. Sí, porque traje de todo. Bueno, cierro con novias, pero traje toda una línea de vestidos cortos para invitadas, para hermanas. Y una línea de vestidos largos como para madrinas. Así que creo que hoy cualquier mujer tucumana se va a ver reflejada en algún vestido. Contanos un poco con qué nos vamos a encontrar. ¿Con qué colección nos vamos a encontrar? Mirá, importante, porque trajo un anticipo de lo que voy a presentar en Buenos Aires. O sea que Tucumán lo está viendo antes que Buenos Aires. Porque si Dios quiere mi desfile es el 9 de junio. Así que quise traer un anticipo acá. Va a haber mucho color, mucho brillo, mucho cozano. Que bueno, viste que me gusta. ¿Tinga, la original? Amorosa, sí. Y bueno, y unas novias divinas. Y vengo acompañado con dos modelos increíbles. Con Taina y con Soledad Villarreal. ¿Moroche y rubia? Una moroche y una rubia. Me traje muy bien. Más las chicas de acá que son divinas. Así que que nada, feliz de estar en Tucumán. Hacía bastante que no venía. Pero bueno, hoy estoy contento acá de estar. Gracias a Roberto Pérez Názar. A la agencia del New Face. Así que feliz de estar acá en Novias Glam. Bueno, en este caso queremos saber un poquitito de moda. Decimos el corto. ¿Qué tal queda para un casamiento? Antes la gente no se animaba. Pero ahora sí, te digo de que ahora creo que el corto... Se usa en el corto. Sí. Para las chicas jóvenes, todo lo que es hermanas de novios, de novias, están usando el corto. Obviamente un corto arreglado. Vas a ver que traje vestidos terriblemente bordados como para destacarte. Pero las chicas jóvenes están con mucho el tema del vestido corto. Y bueno, hay que adaptarse. Estamos mostrando mucho las piernas. Bueno, viste que la Argentina es sexy. Y la tucumana también. Ah, te corto y espalda. Exacto, te todo. Corto, escote, espalda, transparencias. Es el año de las transparencias. Así que que vas a ver que hoy hay una colección muy amplia. Y vuelvo a repetir, un cierre con unas novias divinas. Así que feliz, feliz de estar acá en Tucumán, que es una ciudad que tanto me gusta. Muchísimas gracias por venir a visitarnos y ahora vamos a ver toda esta colección. Bueno, dale, prepárense. Y bueno, les mando un beso a todos los que nos están mirando. Muchas gracias. Gracias. Terminamos el programa, esperamos que lo hayan disfrutado. Nosotros nos volvemos a ver el próximo domingo. Por aquí, por Canal 12 de CCC a las 8 y media de la noche. Sino también durante la semana en las repeticiones. Si te perdiste alguna nota o quizás querés enterarte de diferentes novedades. Tanto en nuestro país como a nivel internacional. Lo puedes hacer a través de nuestra página de internet en Alma Tucumana. Por Facebook y YouTube. Ahora sí nos despedimos, pero no sin antes agradecer al DJ del programa DJ Fabián Ibáñez de Record Chirismo. ice por aquí. Te dejo高 t— ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! w ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.